Hay algo acerca de la oración que fácilmente pasamos por alto y es el hecho de que todos aprendemos a orar por imitación. Aprendemos a orar escuchando a otros a orar. Aprendemos por imitación y es indudable que los mejores modelos de oración a los que debemos prestar atención son aquellos que se encuentran en la misma Biblia. Debemos aprender a orar con la Biblia, leyendo oraciones como la de Moisés en el Salmo 90, las diversas oraciones de los salmistas David, Asad, en el libro de los Salmos, la oración de Daniel, la oración de Neemías en el capítulo 9 de los libros respectivos de Daniel y de Neemías. Obviamente la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 que conocemos como el Padre Nuestro, la oración de Jesucristo por encima de cualquier otra del Señor en Juan capítulo 17 y por supuesto la oración de Pablo en Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21 que leímos hace un momento y que vamos a considerar en la mañana de hoy. Esta es sin duda una de las oraciones más maravillosas, más sorprendentes, más sublimes que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho pudiéramos decir que es probablemente la oración más sublime de toda la Biblia con la única opción de la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Las cosas que Pablo pide aquí por estos creyentes son impresionantes como veremos en un momento. Ahora antes de pasar a considerar lo que Pablo pide por la iglesia y por consiguiente por las iglesias en todos los lugares y en todas las épocas yo quiero que veamos en primer lugar las razones que mueven a Pablo a pedir lo que pide. La razón o las razones para las peticiones tan sorprendentes que encontramos en esta oración. Vean una vez más el versículo 14 por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, por causa de qué? Bueno en primer lugar por todos los privilegios que los creyentes disfrutamos por el hecho de estar en Cristo y que Pablo detalla en los primeros tres capítulos de la carta. Noten que el capítulo 3 versículo 1 comienza con la misma expresión. Veanlo en sus Biblias. Traigan sus Biblias a la iglesia. Por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles y ahí como que Pablo había otra cosa más y metió un paréntesis que dura hasta el versículo 14 donde él describe el ministerio que el Señor le había dado para ser apóstol de los gentiles y al llegar al versículo 14 vuelve y toma de nuevo, retoma de nuevo el por esta causa. Así que por esta causa resume todo lo que Pablo ha dicho en los primeros tres capítulos de la carta. Pablo dice en el capítulo 1 de su carta a los Efesios que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos escogidos en amor desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dios nos acepta como hijos en virtud de nuestra unión con su hijo. Fuimos redimidos, fuimos perdonados de todos nuestros pecados, fuimos sellados en el Espíritu Santo, fuimos incluidos en el testamento como sus, en el testamento de Dios, como sus herederos legítimos y por si todo esto fuera poco Dios toma ahora a todos esos creyentes y forma con ellos una iglesia, forma con ellos un solo cuerpo, forma con ellos un templo espiritual en el que habita el Espíritu de Dios. Dios, que privilegio ser miembro de una iglesia porque es a través de la iglesia no de ninguna otra institución que Dios manifiesta su gloriosa sabiduría no solamente en el mundo sino que Pablo dice en el capítulo 3 versículo 10 y 11, escuchen hermanos, Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10 y 11 que Dios está enseñando acerca de su sabiduría a los ángeles que están en los cielos por medio de su iglesia. Y uno ve la iglesia tan débil y uno dice por medio de la iglesia. Nosotros somos el posgrado de los ángeles porque cuando los ángeles nos ven y ven la iglesia creciendo y ven la iglesia actuando en el mundo dice wow Dios es increíble. Ellos no piensan la iglesia es increíble, ellos piensan Dios es impresionante, Dios es sorprendente, tan sorprendente que puede usar un montón de gente tan débil para hacer su obra. Así que los ángeles están aprendiendo de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Pero en segundo lugar y conectado obviamente con lo anterior, Pablo pide lo que pide porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Pablo pide lo que pide porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Vean otra vez el versículo 14, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. En otras palabras Dios el Padre es el arquetipo de todos los padres. Él es el papá por excelencia, Él es el padre por excelencia, Él es el padre original, Él es el modelo de la verdadera paternidad. Miren mis hermanos si nosotros pudiéramos agrupar a todos los buenos padres que hay en el mundo, si pudiéramos agrupar a todos los padres excelentes que han existido, existen y existirán, todavía se quedarían muy cortos si lo comparamos con la paternidad de Dios. Él es el padre por excelencia y ese padre por excelencia ha venido a ser ahora nuestro padre por causa de nuestra unión con su hijo, fuimos adoptados, dice el Efesios 1. Y mis hermanos este es un argumento muy poderoso para atrevernos a orar y pedir cosas grandes porque Dios es nuestro padre. Cuando nos acercamos a Dios en la unión nosotros tenemos un lugar privilegiado en sus oídos y en su corazón. Esa es la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 11. Ustedes recuerdan aquella historia que cuenta el Señor Jesucristo de un hombre que está acostado en cama con sus hijos y de repente llega un vecino inoportuno y le toca la puerta y le dice vecino ábreme yo necesito que tú me des un trozo de pan porque un amigo ha venido y yo tengo que brindarle. Y dice el Señor Jesucristo mira si no se levanta de la cama porque el vecino tiene un problema se va a levantar por su importunidad. Y ahora dice el Señor cuanto más a usted de que son sus hijos el Señor le va a dar lo que le pida porque hermano nosotros no somos el vecino inoportuno, nosotros somos los hijos que están acostados en la cama con el padre. Ese es el punto de la historia. No es que por ser inoportunos Dios nos va a escuchar, es porque nosotros somos sus hijos. Si este hombre se levanta a medianoche a darle un pan a un vecino inoportuno ¿Qué pasaría si fuera su niño que está acostado con él que le dice papi tengo hambre? Nosotros somos los niños en la historia. El Dios Todopoderoso es nuestro padre. Sus oídos están atentos a nuestro clamor y es con esa convicción que papi está orando aquí. Pero hay algo más, otra vez. Versículo 14 Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Yo le pido al Padre, a vuestro Padre que responda a estas peticiones conforme a las riquezas de su gloria. Mis hermanos si un multimillonario te invita a almorzar el día de tu cumpleaños y te lleva a un restaurante súper, súper bueno y súper, súper caro y cuando tú abres el menú y ves los precios, él te dice mira olvídate de los precios yo te invité, pide lo que quieras supongo que nadie aquí pediría arroz con pollo o pollo frito con tostones pide lo que quieras nuestro Dios ha prometido bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria podemos pedir, pedir, pedir y nunca agotaremos las reservas de nuestro Padre Él es rico yo recuerdo cuando yo creía que existían los reyes magos yo supongo que ningún niño aquí hijo de papá cristiano creen eso así que me atrevo a decirlo aquí pero cuando nosotros creíamos en los reyes magos yo decía bueno si son reyes y magos yo puedo pedir lo que sea y yo siempre en todas las navidades tenía una lista enorme y me acuerdo siempre de mi papá que decía este año los reyes están apretados y yo decía como que los reyes están apretados o sea eso era inconcebible para mí pero este rey no este rey no pide, pide, pide Él es rico en poder Él es rico en misericordia Él es rico en gracia Él es rico en bondad Él nos escogió para bendecirnos o como dice el apóstol Pedro dice que fuimos llamados para heredar bendición nosotros somos un pueblo bendecido por Dios porque somos tan tímidos a la hora de pedir pide sin temor a nuestro Padre Él quiere derramar su favor sobre nosotros ahora pide bien pide bien dice Santiago ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden y porque cuando piden piden mal para gastar en vuestros delitos así que sí pide, pide, pide pero pide bien pide conforme a tu verdadera necesidad y cuál es mi verdadera necesidad bueno ya vimos las razones de esta oración veamos ahora las peticiones qué es lo que Pablo pide por esta iglesia y hermanos al estudiar estas peticiones pregúntate cuándo fue la última vez que yo oré así oré así por mí y oré así por mi iglesia cuándo fue la última vez escuchen cuáles son las peticiones primero versículo 16 que os conceda conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones esa es la primera petición déjenme sintetizarlo que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior para que Cristo habite confortablemente en vosotros Pablo pide que el poder de Dios obre en ellos para que Cristo pueda habitar confortablemente en ellos ahora esta petición puede resultar un tanto extraña sobre todo para personas que han sido educadas en la doctrina bíblica porque la Biblia enseña claramente que Cristo ya habita en el corazón de todo verdadero creyente Pablo dice en Romano capítulo 8 versículo 9 que si alguno no tiene el espíritu de Cristo el tal no es de él así que Cristo mora en ti si tú eres un verdadero creyente que es lo que Pablo está pidiendo aquí el verbo griego que la reina Valera traduce como habitar es un verbo sorprendente extraño muy rico en significado da la idea de morar confortablemente en un lugar hacer de ese lugar nuestro hogar donde nos sentimos en casa verdad uno se siente en casa en su casa esta es mi casa cuando Gloria y yo nos casamos hace ya cuarenta y un añitos es que nos casamos muy jóvenes nos fuimos a vivir a Puerto Plata para plantar una iglesia allí y nos mudamos en una de esas casas de madera que son muy típicas de la región es un estilo victoriano muy particular pero era una casa que no estaba en buenas condiciones llena de ratones puertas rotas nosotros escuchábamos en la cama en la cabecera los ratones subiendo por el medio de la puerta de la madera era una casa que estaba muy desvencijada así que yo me fui primero antes de la boda para pintar la casa y obviamente luego que nos casamos y que Gloria vino a la casa comenzó a darle su toque femenino de tal manera que poco a poco la casa comenzó a parecerse a nosotros y por supuesto estábamos cada vez más cómodos en la casa de habernos quedado más tiempo en Puerto Plata es probable que la casa se haya convertido en un lugar todavía mucho más confortable la casa habría adquirido nuestra personalidad bueno mis hermanos eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo con cada uno de nosotros cuando Cristo se muda por su espíritu en nosotros Juan 14 yo y mi padre vendremos y haremos morada con ustedes o sea no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay lo que el Señor está diciendo es en lo que ustedes llegan a la morada yo voy a hacer mi morada en ustedes yo voy a traer el cielo a ustedes pero cuando Cristo se muda en esta morada la encuentra súper desvenciada muy en muy mal estado de manera que el Señor comienza a trabajar en nuestro hombre interior es decir en el asiento de nuestra personalidad el Señor comienza a trabajar en nuestro entendimiento el Señor comienza a trabajar en nuestros afectos el Señor comienza a trabajar en nuestra voluntad hasta hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para Él estamos en remodelación esa es la idea del pasaje así que mientras este hombre exterior se va desgastando 2 Corintios 4 mientras este hombre exterior se va desgastando el interior o sea lo que queda de ti después que te mueras ese es tu hombre interior el interior se va renovando de día en día estamos en remodelación y nosotros y nosotros debemos orar continuamente para que esa remodelación siga avanzando es de eso que Pablo está por eso es que Pablo está orando aquí si ustedes ven en Efesios capítulo 1 ya Pablo había pedido algo similar en Efesios capítulo 1 versículo 15 dice yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención de vosotros en mis oraciones pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él yo quiero que ustedes conozcan mejor a Dios mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos tú oíste eso o sea Pablo dice yo le pido a Dios en oración Efesios capítulo 3 que Él obre con poder en vuestro hombre interior qué poder es ese bueno para que tengas una idea el poder que levantó a Jesús de los muertos está operando en cada uno de sus hijos para remodelarnos wow de verdad wow y Pablo dice yo le pido a Dios que esa remodelación continúe ustedes han visto a esa gente que está loca por mudarse y dice no 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 que se acabaron la varilla que se acabó el cemento se detuvo la remodelación esta remodelación nunca se detiene porque a Dios nunca se le acaban los materiales hermano necesitamos poder necesitamos poder para mantener nuestra comunión con Dios por favor no me digas no me digas porque no te lo voy a creer que para ti mantener la comunión diaria con el Señor no es un trabajo no es una lucha que tú no puedes hacerlo por tu propia fuerza ni yo tampoco no me digas que para ti no es una lucha luchar contra el pecado no me digas que para ti no es una lucha no dejarte amoldar por este mundo es una guerra es una lucha que no podemos librar en nuestra propia fuerza si lo que Pablo está diciendo aquí es yo le pido al Señor que obre con poder en ustedes pero no para que se conviertan 10 mil personas siempre nosotros verdad traemos la idea del poder de Dios para cosas súper extraordinarias saben para que Pablo pide poder escribiendo a los colosenses Pablo le dice desde el día que yo oí de vuestra fe yo estoy orando por ustedes para que ustedes anden conforme como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y ahora escuchen fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad para nosotros tener paciencia para nosotros soportar en medio de la aflicción nosotros necesitamos el poder todopoderoso de Dios no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas y eso es lo que Pablo está pidiendo aquí pero Pablo pide también perdón que podamos adquirir una clara y esto si es paradójico una clara comprensión del incomprensible amor de Dios en Cristo yo quiero que ustedes puedan llegar a comprender un amor que no podemos comprender gracias perdón vean otra vez el versículo 17 porque Pablo quiere que nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento yo quiero que ustedes comprendan el incomprensible amor de Cristo la palabra que se traduce comprender encierra la idea de asimilar algo agarrar algo hacerlo nuestro entender realmente una cosa y la palabra conocer en el versículo 19 apunta más bien hacia un conocimiento experimental Pablo quiere que estos hermanos puedan entender el alcance del amor de Cristo pero no como una mera información académica él pide a Dios en oración que ellos sean capaces de experimentar ese amor en su vida cada vez más abundantemente por supuesto eso incluye nuestro crecimiento en el entendimiento de las grandes doctrinas de la Biblia pero encierra mucho más que eso se trata de descansar confiados en el amor de Cristo sobre todo mis hermanos en esos momentos en que el mundo parece estar cayéndose a pedazos que en ese momento tú digas yo sé que Dios me ama yo sé que Dios me ama necesitamos crecer en nuestro conocimiento experimentar del amor de Cristo hay un corito para niños que dice el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso es tan alto que no puedo ir arriba de él es tan bajo que no puedo ir debajo de él es tan ancho que no puedo ir afuera de él tan vasto tan grande es el amor de Dios esa es la idea Cristo nos ama nos ama con un amor que es imposible de comprender plenamente nos ama con un amor que es imposible de explicar con palabras completamente pero aún así Pablo quiere que crezcamos en el entendimiento de ese amor Pablo quiere que lo percibamos experimentalmente en una forma cada vez más plena de manera escuchen hermanos que cimentemos nuestras vidas en su amor arraigados y cimentados en su amor y en un momento vamos a ver que si no estamos arraigados en amor no vamos a poder crecer es para que al final sigamos creciendo madurando por eso el título de esta prédica creciendo arraigados en amor arraigados en amor sabes porque el diablo quiere convencerte de que Dios no te está amando en una situación particular porque el sabe que si tu no puedes experimentar el amor de Dios te vas a alejar de el sobre todo cuando pecas cuando nosotros pecamos nosotros nos imaginamos a Dios mirándonos con asco nosotros nos imaginamos a Dios acercándose a nosotros como un niño que va a tocar una babosa y sabe lo que eso produce en nosotros alejarnos de Dios en vez de ir y volver y refugiarnos en el para reconciliarnos con el oye si tu no estas bien espiritualmente no te sigas alejando de Dios arraigate en su amor yo le preguntaba este jueves a mi grupo pequeño si esta frase Dios aborrece el pecado pero ama al pecador es correcta y por supuesto educados en IBCJ todos dijeron automáticamente no eso no es correcto porque Dios no solamente aborrece el pecado Dios también aborrece al impío dice la Biblia Dios aborrece al pecador el problema es que cuando decimos esa frase Dios aborrece el pecado pero ama al pecador inmediatamente pensamos en los impíos pero déjenme hacerles ahora otra pregunta y si se trata de un creyente si se trata de un creyente podemos decir con toda confianza que Dios odia su pecado pero no lo odia a él Dios no nos odia nosotros somos sus hijos aun cuando estamos en nuestra peor condición espiritual si tú eres un verdadero creyente Dios no te odia Dios odia tu pecado y porque odia tu pecado y él sabe que te va a desgraciar la existencia él no se va a quedar pasivo dejándote pecar él quiere librarte de una vida maldita y desgraciada porque tú eres su hijo porque él te compró con su sangre por eso tenemos que estar arraigados en el amor de Dios cimentados en ese amor Cristo nos ama y nosotros somos como un árbol cuyas raíces están entretejidas en el terreno de ese amor tomando la savia del corazón de Jesús sólo así podemos crecer es un amor experimental y es un amor que se conoce y se entiende amando esto sí que sonó un poco raro pero es un amor que se conoce y se entiende amando notaron que Pablo dice en el versículo 18 con todos los santos ven otra vez para que seáis capaces de comprender con todos los santos esto no se aprende en aislamiento una de las cosas que el diablo hace con un creyente cuando no está bien es aislarlos de la iglesia de hecho los aísla de sus padres de sus amigos creyentes los aísla de la iglesia porque el diablo sabe que es más fácil atacar a un cordero fuera de la manada así que lo que Pablo está diciendo es tú quieres arraigarte en el amor de Dios tú quieres entender mejor el amor de Dios no te aísles de este cuerpo porque es con todos los santos que se entiende esto es con todos los santos si nos apartamos de otros creyentes no podremos crecer en esa clase de entendimiento experimentar del amor de Cristo porque el amor se entiende mejor amando sabes que pasa cuando una persona se aísla de los demás se vuelve individualista y cuando una persona se vuelve individualista él cree que todo el mundo debe girar en torno a él incluyendo Dios por lo tanto como Dios tiene que estar allí para satisfacer lo que yo quiero mis gustos mis deseos cuando las cosas no me salgan como yo quiero yo voy a pensar que Dios no me está amando ven y eso te va a ser presa fácil de Satanás es con todos los santos esto es corporativo es en comunión con otros creyentes que podremos crecer en nuestro entendimiento del amor de Dios y todo eso para que bueno aquí va la tercera petición versículo 19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento aquí está el clímax de esta oración para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios ¿tú oíste eso? Pablo está pidiendo que seamos fortalecidos en el hombre interior para que Cristo tenga una morada confortable en nuestros corazones para que junto con todos los santos podamos crecer en nuestro entendimiento experimental del amor de Cristo y todo eso para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios ¿y eso qué significa? la expresión estar lleno de ser lleno se usa a menudo en el Nuevo Testamento para expresar la experiencia de ser completamente controlado por algo no es lo mismo estar airado que estar lleno de ira una persona que está llena de ira está controlada por la ira estar lleno de temor es estar controlados por el temor estar lleno del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo a través de su palabra así que ser lleno de la plenitud de Dios no es otra cosa que ser controlado por el carácter de Dios controlado por su carácter Dios es amor tú eres controlado por el amor Dios es compasivo tú eres controlado por la compasión Dios es misericordioso tú eres controlado por la misericordia Dios es santo tú eres controlado por la santidad tú no estás coqueteando con el pecado tú no estás coqueteando con el mundo porque tú estás siendo lleno de la plenitud de Dios estás siendo controlado por la plenitud de Dios por el carácter de Dios por su longanimidad por su bondad, por su paciencia. Por todas aquellas características que hacen a nuestro Dios un ser extraordinariamente amable, deleitoso, admirable. De más está decir, mis hermanos, que esta es una condición que nunca será alcanzada plenamente en esta tierra. Y de hecho, aun cuando estemos en el cielo, vamos a seguir conociendo la plenitud de Dios y vamos a seguir creciendo a la plenitud de Dios porque lo finito nunca podrá abarcar lo infinito y nuestro Dios es infinito. Pero debemos seguir avanzando hacia la madurez espiritual, de modo que seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esta oración de Pablo se cumple perfectamente en Jesús y nosotros estamos siendo transformados para ser cada vez más a la imagen de Jesús. Y eso solo puede ocurrir cuando estamos arraigados y cimentados en amor, en el amor de Cristo. Avanzamos hacia la madurez arraigados en el amor de Cristo, en el entendimiento de que Cristo te ama. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, ¿qué sucede con un niño que se cría en un hogar sin amor, sin ternura, sin afecto? Con un niño que es continuamente criticado, corregido con ira, fastidio. Hermano, ¿qué sucede? Que muy probablemente crecerá con muchas trabas para alcanzar la madurez emocional e intelectual. Ahora, nosotros sabemos que la gracia de Dios puede restaurar a una persona que ha crecido en un hogar así. Gloria al Señor por eso. La gracia puede hacer eso. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que si tú naciste y creciste en un hogar así, mi hermano, hay esperanza para ti, mi hermana, hay esperanza para ti por la gracia de Dios. Pero eso no elimina la realidad que ese tipo de crianza tiende a producir cierto tipo de ser humano, cierto tipo de niño. Bueno, hermanos, aplicándolo a la madurez espiritual, lo que estamos diciendo es que esa madurez se desarrolla entendiendo experimentalmente el amor de Dios en Cristo. Si tú no entiendes que Dios te ama con un amor inmutable, con un amor permanente, con un amor que nunca termina, tú no vas a poder crecer, te vas a estancar. Y por supuesto, no solamente en el contexto del entendimiento del amor de Dios, sino en el contexto de relaciones significativas permeadas por el amor cristiano. No te aísles de tus hermanos en la fe. Si lo haces, te vas a estancar en tu crecimiento espiritual. No esperes que te busquen a ti. No, 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 no esperes eso. Cada uno de nosotros debe ser intencional en vivir y actuar como parte de una comunidad de creyentes. Pero el tiempo se me está yendo, así que déjenme ir ahora a la doxología de esta oración. Ya vimos las razones, las peticiones, la doxología. La palabra doxología es palabra de alabanza. Pablo termina esta oración con unas palabras de alabanza y son muy instructivas. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te parecen extraordinarias estas peticiones? Nuestro Dios es todopoderoso, sus riquezas son ilimitadas, su bondad es infinita. Por lo tanto, Él puede hacer por ti mucho más abundantemente de todo esto, de lo que tú le estás pidiendo. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que puede responder una oración como esta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi hermano, mi hermana, no sigas manteniendo el pensamiento de que para ti no hay remedio. No pienses eso, si tú eres creyente. Eso es una mentira del diablo. Con un Dios como el nuestro, esa idea es absolutamente inadmisible. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué Padre? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, le dará una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pide, pide, pide. Por ti y por tu iglesia. Pero hay otra cosa más. Versículo 21. A él sea la gloria, ese Padre rico, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos? Que en la medida en que todos los miembros de la iglesia seguimos creciendo, madurando, espiritualmente, en esa misma medida esta iglesia va a ser capaz de cumplir el propósito para el cual fuimos llamados y constituidos como iglesia. ¿Cuál es ese propósito? Darle gloria a Dios. Ahora aquí en este mundo caído y cuando estemos en la eternidad debemos clamar a Dios porque estas cosas que hemos visto hoy sean una realidad en tu vida, sean una realidad en tus hermanos, en la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y es nuestra responsabilidad que esa luz de la gloria divina brille cada vez más intensamente en todos los componentes de este cuerpo local. La iglesia es el gran teatro donde Dios despliega su gloria en el mundo y le enseña sabiduría a los ángeles. En la iglesia. Ahora, noten algo importante. Pablo dice aquí que esa gloria divina será manifiesta explícitamente mientras Cristo brille en todo su esplendor, en la iglesia. Porque Él es la gloria de Dios encarnada. ¿Qué dice el versículo 21? A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En la iglesia y en Cristo Jesús. Cristo es la encarnación de la gloria de Dios. Cristo es el protagonista de este drama de salvación que debe ser desplegado en cada cosa que hacemos como iglesia. A través de la historia Dios se ha valido de seres humanos mortales para glorificarse a través de ellos mientras ellos exponían su palabra. Pablo, Agustín de Hipona, Lutero, Whitfield, Calvino, Jonathan Edwards, Spurgeon. Pero como bien ha dicho alguien todos esos siervos del Señor del pasado eran meteoros en el firmamento de la iglesia. Pasaron. Eran meteoros. Pero nuestro Señor Jesucristo es el sol. Es el sol de justicia en el que brilla intensamente la gloria de Dios absolutamente, totalmente y brillará por los siglos de los siglos. Es por eso mis hermanos que nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance como predicadores de la palabra para que cuando esta palabra sea expuesta cuyo centro es Cristo y este crucificado Cristo sea visto cada vez más hermoso. Mientras Cristo siga siendo exaltado en esta iglesia por medio de su palabra su gloria brillará en medio nuestro. y para eso estamos aquí. Mis hermanos que Dios use su palabra en esta mañana para despertar nuestras almas para incentivarnos a seguir corriendo la carrera con paciencia en dependencia del poder que solo Dios da y que al participar todos juntos de la cena del Señor sigamos creciendo en nuestro conocimiento experimental del amor de Dios en Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.